bien mis queridos amigos del canal como le expliqué yo he estado montando vídeos que no vienen al caso para mantener el canal ya que las restricciones de youtube son inmensas usted montó un vídeo con una gallina y si la gallina gritó ya eso te tumba en el vídeo te ponen un strike o sea sea complicado se ha complicado también en lo que tuvo habla hay palabras que no se pueden mencionar en youtube entonces yo para mantener el canal lo que estoy haciendo es ese tipo de vídeo que ustedes ven en mi 500 seguidores a ellas regañadientes lo ven pero no o desesperar siempre lo digo yo estoy trabajando en silencio por ejemplo aquí en mis manos yo tengo una gallina una polla pública de una pregunta que le hicieron un gran encantador eso un señor le pregunto que si era posible cruzar público con público que si era bueno él le dijo que sí que no que no que no había ningún problema en cruzar público con público pero que él no lo hacía porque las hembras salían un color que a él no le gustaba cambiaban el color entonces por eso fue que yo le puse la pluma imposible porque es difícil en la gallina pública usted lograr la uniformidad o lograr un color de pública que sea bonito a los ojos claro porque lo que criamos por pasión nos gustan los animales bonitos eso no quiere decir que que sean bueno que sean malos que sean malos el que echador a él no le importa el color es lo que le importa es que vayan a la valla y le aseguren su dinero no importa que sea talizayo que sea bueno de cualquier color en nuestro caso es diferente a nosotros nos gusta la belleza de las aves porque vivir vivimos en el campo criamos nuestros animales desde pequeños desde el huevo entonces imagínense en los en el campo hay mucha vegetación un verde usted beber de verde por donde quiera y lo que le alegra la vista a uno son estos príncipes emplumados entonces uno se preocupa por tenerlos bonitos pero qué tarea más difícil usted lograr la pluma búlica, por eso yo le puse la pluma imposible, pero eso es lo bueno que es imposible, entonces es un reto, a través de los años yo he tratado de replicar lo que eran los búlicos avispas de Pepe Panca, al no querer usar el gallo cenizo, porque no lo tengo, me ha sido difícil, pero yo lo sigo intentando, la última vez que lo intenté, búlico con búlico, pues nada más salió esta polla que tengo aquí en mis brazos, búlica, salieron cinco más, como lo dije el otro día, tres pintas, una amarilla y una color cartón, fíjense qué difícil es esta pluma, lo raro del caso es, que entre esos cinco animales, seis animales, no salió un macho, porque la búlica le encanta andar macho, ahora ella se dio con diez huevos, y cinco no sacaron, quizá ahí estaban los machos, pero yo calculaba que al ser búlico con búlico, todos los pollitos que nacieran iban a ser búlicos, pues no, nada más nació esta que tengo en las manos, que no puedo moverla mucho porque grita y me va a dañar el video, bueno yo lo sigo intentando, llegó un momento que yo dije, bueno yo no voy a bregar con hembra búlica, pero hice una cruza, hice una cruza con una gallina india, y me salió una búlica igual que esta, muy bonita, que yo le puse la doña María Feli, y lo voy a continuar los búlicos, las búlicas, pero las búlicas solamente yo las voy a cruzar con un gallo gallino, porque voy a hacer ahora unos búlicos gallinos, ya me di por vencido de buscar ese búlico avispa, sino que lo voy a hacer gallino, y nada, que sean gallinos, no importa que sean azules, que sean amarillos, que sean talizayos, lo que le quiero decir con esto, que uno sigue trabajando, pero muy en silencio y muy en secreto, que quizá los resultados, usted lo vea, va a ser en par de años, si la existencia no lo permite, no sé por qué uno siempre tiene que decir eso, claro lo decimos porque lo más seguro es la muerte, entonces muy en silencio, yo ahora mismo, yo lo que estoy cruzando es gallo cruzado, yo estoy haciendo una cruzada ahí, motrenco, más bien para el consumo de la casa, pero ahora se nos murió el padrote principal, de forma súbita, el ayán semaní, pero nada, buscaremos otro por ahí, porque necesitamos animales cruzados para la manguer, porque esto se está poniendo difícil, cada día el maíz se pone más caro, y yo, a mí no me gustaba mucho la gallina criolla, pero ya lo que no me gusta es el pollo de granja, el blanco, no me gusta porque, no sé por qué, quizás por la alimentación que le dan, entonces yo le pido a mis seguidores que no os desesperéis, en un año, un par de años, yo les voy a mostrar animales a ustedes, que ustedes se van a quedar con la boca abierta, pero antes de yo mostrarle esos animales, primero yo les voy a mostrar sus bailes, pero no va hacia aquí en el país, porque yo no estoy muy, muy concentrado aquí en el país, por lo que dije en un video anterior, yo no estoy con la forma que tienen aquí en las vallas, pero yo pienso, como decían antes los artistas que salían, para playas extranjeras, no voy a decir para dónde, los que siguen este canal, se van a dar cuenta, dónde, en qué país va a estar Miguel Román, ahí pondré los videos, por supuesto no voy a poder mostrar, príncipes emplumados, porque ustedes saben lo que va a pasar, me van a reportar el canal, pero sí les mostraré paisajes, del país que voy a visitar, de los nuevos amigos, de su cultura, de su gastronomía, de sus paisajes, y no se vaya de este canal, manténgase aquí, y usted va a ver cosas, que ningún otro canal le va a mostrar, claro, si a ustedes lo que les gustan, las gallerías pomposas, las grandes gallerías, muchos rejones, muchas villas, que se vea la opulencia, que la persona es multimillonario, pues no, no, usted está en el canal equivocado, este es un canal, que no puede decir, que es un canal humilde, porque no soy humilde, que es un canal de pobres, no puedo decir que soy pobre, porque no me siento pobre, pero tampoco soy rico, o quizás soy rico, y no lo sé, porque cuando viene a ver, hay una herencia por ahí, vamos por una reforma fiscal, a pagar muchísimo, a seguir pagando muchísimo impuesto, pero es algo que no se puede luchar, porque imagínese, a pagar impuestos se ha dicho, pero si cada día tratando, de lo que es la manguería de la casa, uno producirlo, producirlo aquí, para abaratar los costos, qué falta, no se nos hace, un cuarto frío, si yo tuviera un cuarto frío, pues yo, cada equitiempo, metiera un ternerito, ahí al cuarto frío, pero nada, mientras tanto, vamos con los, corderitos, los corderitos, diría Hilario, déjame ver si no grita, para mostrársela, miren el color, fíjense que es igualita, la doña María Feli, bueno, la doña, doña Bella, llévatelo Rudy,